Librería y miscelánea Giuliani le da la bienvenida al ciclo escolar 2019. Deseando que Dios llene de bendición a su familia, se pone a sus órdenes en el surtido de lista de útiles escolares, ofreciendo variedad de productos y diferentes promociones, materiales de oficina, elaboración de invitaciones para toda ocasión, arreglos florales, arco de globos y todo tipo de manualidades, servicio de fotocopia y encuadernado, regalos para toda ocasión y mucho más. Desde ya agradecemos a cada persona que nos visita. En Cuarta Calle 2-46, Zona 2, San Pedro Zacatepeques, Guatemala. ¡Será un gusto servirles!